¡Hola, Dior Chivis! Bueno, pues... Ya sé que ya se acerca la fecha para hacer el examen con mi PEMS Bueno, para los que son de México Y bueno, me gustaría darles algunos tips para que les vaya muy bien Bueno, hay que aclarar que yo ya pasé por esto hace un año Y pues... Bueno, eso ya es tema para otro video Probablemente se los cuente antes de que vayan a hacer el examen Ah, pero bueno Los tips que les voy a dar También los saqué de otros jóvenes De videos de otros jóvenes Como son Momosegache Eitoni y Manuel Yáñez O no sé cómo se pronuncie Lo lamento si lo pronuncie mal Y bueno, en la descripción les estaré dejando sus links Para el video y para los canales Bueno, ahora sí empecemos ¡Estudia! ¡Estudia! Claro, sin saturarte Supongo que esto es obvio Es lógico Y tienes que estudiar antes de hacer el examen En realidad el examen pues no es difícil Más bien Es más de análisis Así que pues No te compliques la vida Además en el examen no va a haber temas que nunca viste Dos Si es posible toma un curso No es necesario que pagues un curso que pues cueste demasiado dinero Incluso puedes estudiar en internet De hecho Manuel Que es uno de los chicos de los que saqué el tip Él en su video explica sobre una página donde pues Es básicamente un curso Y el precio es muy accesible para cualquiera Es muy barato Y según él es muy bueno Yo pues fui con un maestro También tuvo un precio bastante accesible Y me enseñó muy bien Y pues Pues la verdad funcionó muy bien Bueno Tres No estudies un día antes del examen No lo hagas No toques los apuntes No O sea Tu cerebro ya está demasiado Saturado de información O sea Bueno no saturado Pero sí muy lleno de información Y pues si te puedes estudiar más Pues probablemente explote Así que mejor relájate Haz las cosas que te gustan Y pues Eso Cuatro Mientras estudies Mientras estés estudiando todavía Pues mastica un chicle o una menta Esto pues Generalmente cuando se hace el examen O cuando estás muy nervioso Se te suele Olvidar de las cosas que estudiaste Y pues vas a entrar en pánico Así que bueno Un tip Que bueno por lo menos Es bastante bueno Que a mí me funciona Es pues Mientras estudiar Mastucar un chicle O estar chupando una menta Y pues así también El día del examen Llévate algo pequeño Que sería pues Ese chicle Esa menta Y pues probablemente Recuerdes lo que Estudiaste Es muy probable que lo hagas Porque a mí me ha pasado Bueno Seis No te distraigas Al hacer el examen No te distraigas Digamos que los Profesores O los aplicadores Reservan escuelas privadas Reservan escuelas privadas Generalmente Reservan escuelas privadas Para aplicar el examen Que es lo Y pues obviamente Esas escuelas Son hermosas Son Bastante lindas A decir verdad Así que bueno No te distraigas Tampoco vayas A ver A tus compañeros O a la persona Que esté aplicando El examen Porque bueno Para empezar Es imposible copiar No por el hecho De que pues Te cachen O algo así Sino que porque Te dan Exámenes diferentes Así que bueno En el examen Que tiene tu compañero Puede que estés Poniendo la respuesta Correcta Pero en el que tienes Tú no va a ser La misma A menos que ya sea Una gran coincidencia Pero no lo hagas No copies Y por último Siete No Te pongas Nervioso Sé que esto es algo Pues imposible Por decirlo así Pero Pues Es la verdad Porque si te pones Demasiado nervioso Probablemente Olvides todo Lo que Estudiaste Y entres En pánico Y Vas a explotar No lo hagas Por favor Te puedes Cálmate O sea Relájate No trates O sea No te Agobies Tanto Simplemente Respira Exhala Inhala Exhala Y todo Al video Al video Espero que les vaya Que les vaya muy bien En serio Les deseo lo mejor Una suerte inmensa Y bueno Eso es todo Goodbye Chibis Ahora que Ahora que estuve editando El video Me di cuenta De varios errores Que cometí En la grabación Donde se me lengua La traba Y además También En los dibujillos Pero bueno Sorry Chao